Patricio, Rodolfo, Claudio por aquí, gracias por atendernos, vía Zoom lo tenemos a Patricio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Claudio, buen día, Rodolfo, ¿cómo están? Buen día, gracias por atendernos. Bueno, a ver, como empresario, como hombre que conoce la coyuntura, con gran experiencia en la Cámara Empresaria, contanos un poco cómo estás viendo esta situación por la cual estamos atravesando. Bueno, hablemos de Tandil puntualmente. Sí, sí, seguro. Bueno, en principio, lo que veo bueno en Tandil es que no anda el virus, ¿no? O el bicho, como dicen ahora. Creo que eso es positivo y eso significa un trabajo desde el municipio serio y además un apoyo de la comunidad. Ahora, ¿cómo la estamos viendo en estos momentos? Bueno, está claro que la cuarentena se está haciendo muy larga o mucho más larga de lo que se había previsto. Vemos como que estamos entrando casi en lo peor de toda esta transferencia, de estos procesos de contagio y con las empresas que necesitan seguir trabajando. El problema que tenemos en la provincia de Buenos Aires, por lo menos esto es lo que pienso yo, es que desde la provincia se iguala todo con el conurbano, todo con ambas. Y en consecuencia le han quitado absolutamente la posibilidad a cada ciudad a trabajar localmente en base a acuerdos locales para poder ir activando la economía. Y recordemos que Tandil todavía tiene sectores que están absolutamente relegados, absolutamente cerrados y con la prohibición de la provincia. Creo que este proceso de estado de cuarentena lo que ha quitado es toda la posibilidad de las autonomías municipales. No existe ninguna posibilidad de que el Intendente Municipal, viendo la situación sanitaria que está, pueda ir habilitando algunos pasacuerdos y eso, algunos otros sectores que están muy relegados y que la provincia niega. Y esto evidentemente impacta en lo que es el movimiento de la ciudad, pese a que, bueno, se ha ido flexibilizando. Básicamente, ¿cómo lo notan en las actividades? ¿Han caído mucho las ventas en Tandil? No se puede decirlo en forma uniforme. Hay sectores que no le ha caído tanto, hay sectores que han caído terriblemente. Yo creo que los sectores que hacen a la construcción y a la inversión, sobre todo porque si te agarró una obra en este momento, si te agarró tenés que seguir. Y por otro lado, frente a la expectativa post-cuarentena de un incremento importante de todos los costos, evidentemente hay sectores que estamos vendiendo razonablemente bien. Hablo razonablemente bien porque no tenemos que olvidar que veníamos de un proceso bastante bajo, no, febrero, marzo, antes, pre-cuarentena fueron muy bajos. Bueno, está trabajando en el orden de un 70% de esos procesos en algunos sectores. Pero hay otros que no, que están trabajando a mucho menos. Hablo de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido, por ejemplo, al sector de la indumentaria. Bueno, venía a hablar de los sectores que están cerrados. Así que no se puede hablar en forma pareja. Lo que sí noto es que la gente intenta gastar. Es como que hay una necesidad, una demanda contenida que se va a ir, supongo yo, en función de que se pueda, se va a ir liberando un poco, en función de que se pueda seguir con esta pre-criminalización que estamos teniendo. Estamos hablando con Patricio Fernández, empresario, hombre con vastísima experiencia en la Cámara Empresaria, bueno, presidente varias veces de la Cámara Empresaria. Se viene el nuevo pago de salarios. El gobierno ha dado una mano grande. Evidentemente hay una inyección de dinero muy importante en todos los sectores. Aquí son dos preguntas en realidad. ¿Cómo viene para los empresarios el nuevo pago de salarios para el próximo mes? Si entienden ustedes que el gobierno va a volver con la ayuda que tuvo a la mayoría de las empresas. Y la otra pregunta es cómo vamos a pagar esto, a pagar entre comillas, en un futuro esta gran inyección que el gobierno está haciendo de dinero y que creo, me parece, no hay otra solución, ¿verdad? Sí, correcto. Tenés razón. Digamos, todos los economistas hablan de la única forma de paliar esto es la vía emisión, aunque la emisión realmente ha sido muy grande. Con respecto a las ayudas salariales, las empresas que fueron formalizando todos los requisitos que pedía el programa, de acuerdo, los han ido recibiendo. Y no hay nada que pensar de que este mes no se va a recibir, más o menos. Y la verdad que fue con puntualidad, el 7 de este mes se pagó el aporte que hacía el Estado y supongo que el 7 del mes que viene los van a pagar. Lógicamente que esto agrega incertidumbres también a las empresas. Vos fíjate, y esto es un poco la situación de que estamos trabajando dentro de las tinieblas, dentro de un ambiente así que no podés ver mucho para adelante, porque vos fíjate que la ayuda salarial, que ha sido un respiro para todas las empresas, no se ha sido un respiro para las empresas porque tengamos en cuenta que en abril hubo cero de facturación, no se pudo trabajar. Me refiero a las empresas no esenciales, que es la que me toca. Pero estos proyectos a nivel nacional de quedarse con parte de la empresa, de las empresas que ayudaste, realmente crea una incertidumbre y una incertidumbre clara en los empresarios. Así que por ahora la ayuda está llegando de tiempo y forma respecto al costo económico, pero esperamos que no sea el abrazo del oso. Correcto. Y hay que tener en cuenta también lo que se viene un poquito más adelante, porque estamos prácticamente con el aguinaldo encima. Supongo que de alguna forma eso también va a haber algún tipo de ayuda del Estado en los casos que no se hayan revertido. Creo que en esto tenemos que tener conciencia las mismas empresas, las que necesitemos ayuda que se pida, las que no necesitemos que tratemos de paliarlo por nuestros propios recursos. Eso dependerá de las circunstancias que tengamos a fin de junio. ¿Y este tipo de ayudas de alguna manera ha servido como escudo para evitar respidos? Sí, ha servido como escudo para evitar respidos. Pero además, hablemos otra cosa, y esto es importante, me refiero a Claudio, al hablar de lo local, ¿no? Y Rodolfo. Tengamos en cuenta algo. En Tandil no ha habido respidos. En realidad, esta situación de cuarentena nos tomó, creo que a todos por igual, y nos tomó con un criterio de cooperación entre nosotros que es digno de resaltar. Y hablo de cooperación entre el sector empleador y el sector empleado. Yo te puedo asegurar que en la plena cuarentena los muchachos que trabajan con nosotros nos mandaban WhatsApp diciendo ¿y esto cuando se abre? ¿Querés que vayamos a hacer algo? ¿Que te ayudemos de alguna forma? O sea que en realidad ha habido un proceso de cooperación que ha actuado de malla frente a los despidos. De la misma forma que hay un proceso de cooperación cada uno de nosotros cuando somos clientes. En esta forma y en esta modalidad hay protocolos de atender. Yo veo, y la verdad nos revuelve el estómago, ¿no? Ver que hay gente esperando afuera, bajo el frío, bajo la lluvia, ser habilitada a entrar a la empresa. Y la verdad que lo mismo nos pasa a los bancos. Y lo hacemos con paciencia y con reconocimiento que la empresa está tratando de hacer las cosas lo mejor posible para que sigamos con esta condición libre de virus. Pero hay una colaboración genial. Mirá, yo, de los sectores así privados, en los sectores del empleado, en los sectores del consumo, del cliente, veo un proceso de cooperación y entendimiento que es admirable, que ha dado esta situación. Estamos hablando con el ingeniero Patricio Fernández. Interesante lo que decís porque es algo que por ahí no lo habíamos analizado o no lo habíamos percibido y es interesante iluminar esta cuestión. Patricio, vos que has vivido un montón de crisis en este país, esta es inédita, obviamente, porque es una crisis que va en conjunto con el mundo. No te pido que hagas futurología, pero ¿cómo crees que salimos de esto? Decíamos hoy, hay una fuerte emisión, necesaria por otra parte, pero esto evidentemente va a traer consecuencias. ¿Cómo crees que vamos a salir de esto? No, es muy difícil preverlo en esto. A mí me tocó vivir la crisis del 2001 y en realidad su forma de salir al final del túnel se veía mucho más claro. En esto es muy difícil de salir. La verdad, no creo que ninguna nación pueda salir sola. Yo creo que la etapa posterior a todo este proceso de esta pandemia va a ser un proceso de cooperación entre naciones y de cooperación entre el primer mundo y segundo mundo, como se llamaban, digamos. Creo que eso, un signo lo vamos a tener en el proceso de renunciación de la deuda. Creo que va a haber una cooperación de naciones para que ayudemos, para que entre todas las naciones nos ayudemos a poder salir. Tal vez sea muy idealista lo que pienso, será porque desde lo local lo veo sumamente acotado las armas que tenemos para poder salir de esta crisis tan profunda en la que estamos. Pero confío en que una buena renunciación de la deuda y la cooperación de naciones nos ayude. Pero es importante en esto y en la salida, y me parece que esto es muy importante, es salir en conjunto. No buscarnos culpables, no buscarnos enemigos, no buscarnos pro-cuarentena o anti-cuarentena, pro-salud o anti-salud, pro-comercio o anti-comercio. En realidad estamos todos en el mismo barco. No buscarnos situación vulnerable o situación muy vulnerable, sino buscar en conjunto y en acuerdo una salida. La otra vez escuchaba una de esas charlas, te darás cuenta que en abril estuve todo el día prendido de asuntos tratando de escuchar informaciones y charlas y comentaristas de gente que sabe. Pero decía que los líderes que se vienen al proceso posterior al COVID tienen que ser líderes del consenso. Porque la única forma, en mi criterio, que se sale es en función de consenso, no de la radicalización de la incidencia. Muchísimas gracias, ingeniero Patricio Fernández, realmente muy claro, y esperemos que todos tomemos conciencia de la importancia del consenso y no de la competencia en este momento para salir. Exactamente. Muy amable, como siempre. Es un gusto compartir, espero haber recortado algo. Gracias, Che. Totalmente, gracias Patricio. Patricio Fernández, líderes del consenso, es lo que se necesita para salir de la cuarentena, es lo que planteaba Patricio Fernández.